Exclusivo Noticias Caracol. Tres vicepresidentes y dos gerentes de Ecopetrol y empresas asociadas deberán explicar ante los órganos de control su papel en la celebración de contratos que generaron sobrecostos calculados por la Contraloría en 4.500 millones de dólares en la construcción de la refinería de Cartagena. Estas son las principales dudas que deberán absolver. Exclusivo Noticias Caracol. Las investigaciones por el caso Reficar trascenderán fronteras. Los organismos de control le pedirán al embajador de Colombia en Chile, Álvaro Mauricio Echeverry, una declaración certificada sobre las condiciones en que fue manejado el contrato con la firma Chicago Bridge and Iron Company, considerado lesivo por la Contraloría. Estos son los principales funcionarios y exfuncionarios que serán indagados y las dudas que deberán absolver. Echeverry, durante 14 años vicepresidente jurídico de Ecopetrol, deberá explicarles a los investigadores la creación en Panamá de la firma Andy Alchemical, a través de la cual Ecopetrol le compró en 2007 a Glencore su participación en Reficar. El hecho de que Andean fuera una sociedad extranjera dificultó el control de las autoridades colombianas sobre ella y pudo haber abierto el espacio para varios de los negocios que generaron sobrecostos. Pedro Rosales, ex vicepresidente de Refinación de Ecopetrol, aparece en varias actas como gestor de negocios que habrían favorecido económicamente a CBI, responsable de las obras de ingeniería de Reficar, en detrimento de Ecopetrol. Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar, habría promovido la contratación sin cuantidad determinada, favoreciendo los sobrecostos. Adriana Echeverry, gerente de Ecopetrol América, tendría, a juicio del Ministerio Público, información privilegiada sobre la existencia de empresas offshore, es decir, en el exterior, a través de las cuales se movieron recursos financieros de Reficar. Y finalmente, Luis Sanabria Chacón, gerente de Refinados de Ecopetrol, habría dado el aval para la ejecución de un centenar de contratos para obras de soporte generadoras de pérdidas y desórdenes contables. Lo último en Noticias Caracol. Y mucha atención, Noticias Caracol acaba de conocer que hay una nueva y aún más escandalosa arista del tema de Reficar. ¿De qué se trata? Le preguntamos desde la redacción a Juan Jacobo Castellano. Juan, adelante. Mucha atención, hace pocos minutos, fuentes cercanas a Noticias Caracol, nos han dicho que personas cercanas a Reficar habrían organizado y participado en fastuosas fiestas en yates, en las que habrían estado, inclusive, prostitutas. Estas fiestas se habrían producido en el Mar Caribe colombiano hace algunos meses en cercanías a Cartagena. Esta es una de las nuevas líneas de investigación en este millonario desfalco al Estado colombiano. En Cartagena ya habría gente entregando su versión a las autoridades sobre lo que ocurrió en estas fiestas. María Lucía.